Hola, buenas, soy Jory Rollo de Viradomate Sports y vamos a montar un esquí, en este caso montaremos un esquí de montaña, vamos a montar una fijación ATK y vais a ver como se monta, bueno, primero de todo buscaremos el gabarit correspondiente a la fijación que hemos de montar, en este caso es este de aquí, es el gabarit de ATK, antes de nada también el mismo esquí nos va a indicar con qué broca tenemos que hacer los agujeros, para agujerear los esquís principalmente hay dos diámetros, una broca algo más ancha que otra y de largos, diferentes largos dependiendo si es un esquí de niño o es un esquí de adulto, en este caso es un esquí de adulto, el largo entonces siempre es el mismo que es de 9 milímetros y el ancho prácticamente casi todos los esquís ya indica qué ancho de broca, este al ser un esquí de montaña nos indica el mismo esquí aquí en esta zona de patín, un número que es 3,5, eso quiere decir que la broca es un diámetro de 3,5 que es la broca fina, muchos esquís, dentro del esquí hay una placa de metal de refuerzo y entonces hay que hacer los agujeros con una broca algo más ancha que sería un diámetro de 4,1, estas son las dos únicas brocas principalmente que utilizamos para montar los esquís, entonces otra cosa a saber muy importante antes de montar un esquí, saber si viene por centro de bota o punta de bota, la gran mayoría de los esquís vienen todos con centro de bota, eso quiere decir que el gabarit, la plantilla que utilizaremos hay que ponerla con el centro de bota que nos indica el esquí, pero en algún caso todavía existe que viene por punta de bota como es este caso de aquí, quiere decir que la fijación directamente haremos los agujeros independientemente de la talla de nuestra bota, la puntera siempre tendrá que ir en esta zona de aquí, una vez sabemos toda esta información, ahora ya podemos empezar a hacer el montaje de nuestra fijación primero de todo, coloco el gabarit, lo desbloqueo, ahora se trata de colocar la bota y ajustarla en la plantilla, antes de quitar la bota me aseguro de bloquear el gabarit, ya la tengo a la medida exacta, y entonces ahora ya tengo que buscar, en este caso si fuera centro de bota iría aquí o punta de bota, como hemos visto antes este esquí, hemos de montarlo con punta de bota, lo cual el mismo gabarit lo voy a poner aquí en esta zona, vale, es una plantilla que tiene muchos agujeros, porque esta misma plantilla de ATK nos da para muchas fijaciones, para muchos modelos, vamos a ver que fijación es, es la ATK plate, es este modelo de aquí, vale, tengo los tornillos, todas las piezas y voy a proceder con los agujeros vale, ahora sí que ya puedo quitar la plantilla, aprovecho para quitar el polvillo que ha salido y ahora hay que poner cola de montaje, cola de montaje simplemente es para sellar los tornillos en el esquí, así las mismas vibraciones que tenemos cuando esquiamos, no perjudicarán a que el tornillo se vaya aflojando, bueno, entonces ahora empezaré en este caso por la talonera, como veis lo estoy apretando con taladro, taladro desembragable que cuando llega al final salta para no pasarlo de rosca, pero al final terminaré con destornillador, haciendo el último apriete a mano, ahora voy a la puntera, de momento en la puntera, ahora colocaré la bota para más o menos centrar, que caiga lo más recta posible a la fijación y le voy a dar la misma bota, hace que luego la puntera y la talonera quedan alineadas y así la bota caiga lo más recto posible, bueno, alineada, ahora ya continúa con el apriete, y ahora el último apriete lo hacemos a mano, así nos aseguramos, primera y muy importante, no pasar ningún tornillo de rosca, que lo que podría pasar es que arrancáramos esquiando toda la fijación y así nos aseguramos que realmente quede fuerte sobre el esquí, vale, bueno, ahora ya tenemos puntera y talonera montada y ahora nos vendría la fase del ajuste de la fijación, en este caso, en esta fijación tenemos una placa, la cual tiene regulación para tipo de tallaje, pero la bota tiene que quedar a una distancia para que el funcionamiento de esta sea correcto, en este caso la misma fijación, la misma caja adentro tiene esta cala, esto es una cala de 4 milímetros, que es la distancia que tendrá que haber cuando cierre la bota con la talonera, la distancia que tendrá que haber entre la talonera y entre la bota, de momento estoy aflojando, vale, y ahora esta pieza, los 4 milímetros, es lo que voy a poner entre la talonera y la bota, y una vez puesta, bloqueo, y ya sería la regulación exacta, vale, acabo de apretar los dos de adelante de la talonera, y ya está, luego nos faltaría terminar la regulación de peso y nivel de la persona, esto en función del peso, de su nivel, de su bota, de su largo, nos dará un parámetro que lo vamos a tener que regular, son dos muelles pequeñitos que hay dentro, que endurecen o no, dependiendo si queremos que la salida sea más o menos fácil, y una vez tenemos esto, pues, hacemos un ultre, comprobamos una última vez, distancia, pesos, y se podría decir que ya tenemos la fijación, en este caso, esta fijación de montaña, montada.